Música Antes de que amaneciera, salió yendo de tu cama, en tu espejo un testamento, no nos queda nada. Dejé tu barra de labios y con ella un par de años, de quererte por las tardes, de mañana sin llamarte. Tú me enseñas que se puede querer lo que no es. Música Sé que estoy borrando lo que un día te hizo daño. Tú me enseñas que se puede querer lo que no es. Música Siempre fui poniendo parches, dejando segundas partes, hasta que me demostraste que no quiero olvidarte. Tú me enseñas que se puede querer lo que no es. Música Sé que se puede querer lo que no es. Tú me enseñas que se puede querer lo que no es. Música 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 Música